¡Es la abierta! Pero, vos, ahí, sentadito, seguís diciendo ¡No! Que los chicos no vayan a la escuela, que los gastronómicos no trabajen y ellos te dicen, quédate adentro de tu casa, encerrado no podés más de 10 adentro de una casa festejar un cumpleaños no podés jugar a los deportes en los espacios abiertos a las 8 todo adentro después de un año que se chorearon todos que este sorete hablaba de la mesa del hambre y se fue en avión volando afuera hoy él vuelve a hacer su programa mirá, mirá la cantidad de gente, mirá mirá la cantidad de gente que hay adentro le estuve uno encima del otro, sin barbijo sin nada pero vos, aplaudidor aplaudidor de estos energúmenos y de estos tipos que no sirven para nada te seguís dando la razón mientras los chicos de la provincia hoy superó el 70% de la pobreza de los chicos que son pobres más del 70% de los chicos de la provincia son pobres este forro que se llenó de plata siempre haciendo negocios con la política se te caga de risa en la cara y todos se te cagaran de risa en la cara en el pobreza si no despertamos no nos quejemos vamos a ver vamos a ver